¿Qué pasa con turistas? Cuando se visita Escocia y se va a la isla de Skye, uno de los rincones más bonitos es el Fairy Glen. Realmente es espectacular debido a las formaciones, debido a los paisajes místicos y un poquito debido a la creencia de que ahí viven las hadas. Aquí tenéis algunas imágenes tomadas así al azar desde internet. Pero fijaros lo que son las cosas. La foto que os estaba enseñando, aparte de tener mucho retoque, hay algo que nos llama la atención y son estos círculos. No solo encontramos los círculos, sino que encontramos una gran acumulación de piedrecitos. Cuando estás ahí también lo puedes ver en persona. Además, por aquí es por donde se llega. Y existe la leyenda urbana, por así decirlo, que da suerte. Es escuchar y leer versiones varias de que desde las hadas darán suerte, desde que si lo pones equilibrio, paz, yo qué sé, lo que sea. Esto no es una tradición local. Esto es súper importante. Este es el estado en el que se encontraba hace unas semanas este valle, en esta parte en concreto. Esto lo ha compartido una chica que vive ahí. Finalmente la propia gente del lugar, los habitantes, los lugareños, han tenido que ir con carretas a retirar toda esa cantidad de piedras que lo que estaban haciendo era dañar el entorno. Durante bastante tiempo lo habían estado haciendo de forma regular y parece ser que este año lo habían dejado de hacer debido a que lo limpiaban y a los tres, cuatro días volvían a estar en esas condiciones. Así que, por favor, yo hago un llamamiento aquí por respeto al lugar. No es una tradición local, las hadas no darán suerte de ese modo. Es más, si en algún momento dudáis de si hay algo que se está haciendo y es una tradición o no, preguntarlo a la gente del lugar, no a turistas. Lo mismo con dejar candados en puentes, lo mismo con la naricita del perrito Bobby. Por favor, no lo hagamos. Disfrutemos Escocia de otra manera. Vale, la energía escocesa, la magia está impregnada en el ambiente. Gracias. 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 Gracias.